... Hoy, Sara Rosales, artista plástica. Sara Rosales, artista plástica, pero además gestora cultural, porque le ha tocado estar al frente de áreas culturales, lo difícil que resulta, sobre todo en un panorama como el actual, en donde la gestión se ve muy cuestionada, ¿no? Porque, bueno, lo que quisiera saber es si es necesario que haya un Ministerio de Cultura o el Ministerio de Cultura se dedica solamente a la vendimia y sus circunstancias. Bueno, voy a hacer un poquito de historia lo más breve posible. Yo me jubilé en la Administración Pública y siempre he estado en el área de Cultura gestionando también. En su momento era la Dirección de Cultura y se manejaba muchísimas áreas y cada departamento tenía, como es una participación, muy relevante. Este, van creciendo las instituciones, que a veces me parece que son... crecen, pero en personal. Este, no tanto como es la oferta que tienen que dar. Yo creo que tienen que... no interesa si tiene que ser ministerio, secretaría o dirección. Lo que interesa es los lineamientos que tenga la persona que va a estar al frente y rodearse de gente como es este, muy importante. Acá, supongamos, hay distinguidos sanmartinianos que podrían ser adhonores, convocados... Claro. ...para que sean, como es este, asesores. Ahora, ¿el artista busca que el Estado le ponga plata, que el Estado lo contrate, que el Estado lo mantenga o quiere que lo promuevan? No, directamente el artista lo que necesita es un espacio y que se cree y se concientice el comercio del arte. ¿No es cierto? El comercio del arte, que el artista pueda vivir. Pero claro, este, se destinan demasiados presupuestos a convocar a otras personas y no a las personas que están acá. Y los artistas a veces, como la mayoría, muy pocos levantan la voz porque tienen miedo que después no se los contrate. Claro, eso tiene que ver, en todo caso, con una relación un poco errónea entre el Estado y la cultura. Totalmente, totalmente. Hay, supongamos, lugares donde dicen, bueno, si querés exponer acá, lo único que hay son las paredes, ¿eh? Nada más. Entonces, el artista tiene que ver, los que tenemos cierta trayectoria, a lo mejor, bueno, nos miman un poquito más, pero la empresa privada. Claro. La empresa privada. ¿Sirve el Estado como incubadora de artistas? Yo no lo veo así. Está trabajando muy bien, supongamos, el Centro Cultural Lepar, pero las salas son pequeñas. Están trabajando bastante, han hecho buenas propuestas, pero supongamos, el ECA no pasa nada. ¿Cómo puede ser que el museo de Fader tampoco? Los dos edificios patrimoniales importantísimos, que es el ex banco hipotecario, que es un lujo, esté lleno de muros de doomlock por oficinas que, fantasmas. Para esconder gente. Para esconder gente. No hay ni siquiera alguien de esa gente que lleva, que digan, bueno, vamos a, que sea un jardinero, al menos para que esa entrada majestuosa que tiene, sea una maravilla.